Esta es una samba bellísima, que vamos a ver cómo me sale, porque es tan linda que hasta me da miedo de interpretarla. En la samba de Garnica yo quiero en ti vivir. Con esto vamos a arrancar. ¿Cuánto tiempo ha pasado, amor, desde que yo te conocí? Tu luna tucumana, testigo en madrugadas, selló en un beso eterno nuestra ilusión. Como estas cosas tristes que mueven, alegra el corazón. Mi samba enamorada, que canto desde el alma, y mi doble sentida solo es por ti. Me agita el alma con tu pañuelo, yo quiero en ti vivir. Y hoy no estamos aquí como ayer, ¿te acuerdas cuando yo te entregué? El alma entre mis besos, el sol que entre tu pelo, hubo mi amanecida copla como una flor. Distante amiga, tal vez un día termine tu dolor. En la distancia puedo ver, cerros nevados, tu querer. El verde de tus manos, no eres como mi Santiago, vengo de tierra, cresta, guitarra y sol. Solo mi niña, para cantarte, en mi canción se va. A muchos de mi eternidad, canto de mi alma y mi soñar. Vente conmigo niña, te espero aquí en mi pueblo, para apoblar de sueños el corazón. Me agita el alma, hoy tu pañuelo, te quiero de bailar. Y hoy no estamos aquí como ayer, ¿te acuerdas cuando yo te entregué? El alma entre mis besos, el sol que entre tu pelo, hubo mi amanecida copla como una flor. Distante amiga, tal vez un día termine tu dolor.